La espectroscopía lo da en la universidad. ¿Ese equipo es qué costo tiene? Entre más de 250 y 300 millones. Sí, es costosísimo. En estos días hemos estado haciendo los anachos de la prueba que se dice esta. Él arroja unos resultados que luego hay que interpretar. ¿Y estas opciones ya hay o no vale la pena esto? Pues no creo que valga la pena. Lo primero que se hace es comer con el timado al 7, a ver qué cambio y el resalto ya no se aprecia. Y el more power lo que está diciendo es que no quiera que tenga miedo. ¿Señor? ¿Hay? ¿Ustedes han tenido contactos con otros grupos que están trabajando en el canal? ¿No se llaman amigos? No, en el baile de Caliú. En el baile de Caliú, incluso, ¿cómo se llama el señor? Es que debe venir a estar con una charla en la que no es cabina. No sé si se llama ese señor de Cali. ¿De Cali? ¿Marino? No. Marina, Marina. Marina es el porno. Es colinador. Es colinador. Pero no se debe conocer. Es colinador. Pero no se debe conocer. Ya saben. Ya saben. Porque en la rueda se me lleva a la presencia. Pero es que es un rato que tiene un dos caballeros de Caliú. Se va a echar contactos para que... Y nosotros la llevamos de cuenta a él. Y nos hizo contactos también con Joseph Trino, que fue el que vino la otra vez de España. Y... ¿Cómo es que se llama? Y él sí nos respondió que estaba muy ocupado. Cuando le preguntamos cuando el primer meteorito que nos entregaron para hacer análisis, que fue el de Miró, sí nos contó que estaba muy ocupado. Igual Marina Marín dijo que cualquier cosa... Él nos estaba colaborando, pero... Pues se concretó de pronto a hacer una videoconferencia, pero nunca nos dio fecha ni nada. Ese es el lugar. ¿Y cuál es el otro? Estos son los lugares que Jenny y Carmen se encontraron. Esto es la Carmelaria, que quedaba por el suroeste de Villalegro. Estas son las fuentes. Y el parque ecológico de la Universidad, también es Villalegro. En la literatura, ¿cuál es la explicación de los lugares? De haberlo hecho con aquí a los parques. Para entrar ahí. Sí. Hay un poco también que la parte de... Quizá de ser... Pues hay bastante erosión, pero no hay vegetación que lo pase. Pero esto llega a un momento, no encuentra ninguna manera. Aquí en el de Marielo, Marielo... Yo acabo de notar ese año. Gracias. 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 ¿Tienes una oportunidad de hablar con el de los repatorios? Sí, ¿cómo te dice? ¿Cómo es? Javier Ruba. Sí, el director del extranjero. Javier Ruba. Con Javier, ¿no? ¿Por qué otra cosa es que? Ayer nos acercó a la Fuerza... ...con Rubias... Ya la primera. Ya la otra. Entonces, no se puede captar que alguno de esos... ...haya resistido hasta el papel. Sí, es imposible. Ah, bueno. Bueno, hoy tenemos una invitación. Lo que pasa es que la persona llamada Juan Alberto Vélez... ...alguien de la Sociedad... ...que fue llegada por el Curio de la Madre de Anoche... ...que se fue a representarnos... ...pero la idea era tener su detector para que miráramos todo... ...pero ya está por ahí en este momento. Sí. Pero él nos invitaron... ...para ir a... ...con un... ...un socio pues... ...alguer a la Sociedad... ...nos invitaron para... ...¿cómo es...? ...el retiro. ¿Cómo se te dice? El retiro. Para el retiro. Para allá. O sea, en el retiro pues... ...es un buen lugar... ...que dicen... ...el dueño de la tinta... ...que podemos ir... ...pues se llama... ...pues todos... ...aquí ya ves como... ...sleeping... ...y una conchoneta para... ...pero la idea sería irse mañana... ...la idea era... ...con tratarlo de... ...de nuevo, pero... ...sleeping... ...de nuevo, pero... ...habiendo... ...un punto de unicente... ...usted podría haber... ...lo a final de ese caso. Sí, vaya con esta señora. Ya saben... ...la verdad... ...la verdad... ...el tinto máximo. ...el tinto máximo. ...el tinto máximo. ¿Hace unos ramos abajo? ...así... ...o hacia abajo. ...el tinto máximo. ¿Cómo? ...el tinto máximo. ¿Se os salió? ...el tinto máximo. Ahorita ni se puede ver... ...el tinto máximo. ¿En qué parte está... ...el tinto máximo? ...el tinto máximo. 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 detectar el visuelo y etc ¿no han dicho nada a campo sobre la lluvia de mañana? pues ¿se espera que cuantas por hora o que las cosechas siempre han sido buenas? si, no sé exactamente desde ochenta hasta cuantas veces y en pico es de mañana es de noche entonces está esa opción que la otra era no estoy hablando con los dos días pero parece que es de un lugar estratégico que yo le había dicho un hombre porque recuerda que nosotros llegamos allá muy tarde nosotros lo vimos fue arriba en la montaña es para allá es un lugar claro, porque yo cuando porque Diana me llamó es claro ya sí podemos hablar ya es de esta que se que es que ya se ocultó el sonrillo no, a nosotros no nos hemos asustado los referentes ahora hablamos claro, está como está muy muchísimo si no hace lugar allá para estar con nosotros no se lo hicieron en esa finca exactamente no, ya era vamos a procurar a ver si todos siguen los cosas de mi poniendo allá en esta parte hay un lugar es muy bueno hay un lugar de San Pedro es un lugar espectacular pero si hay un hilo ya no pasa nada si no pues, no, no tengo pero por cual hay una buena fracción en este lugar no pasa nada bueno, pues también todas las señales de todas maneras les deseamos mucha suerte muchísimo lo que le falta a ti para el yo creo que es un trabajo muy bonito por parte justamente de Yobar y por los chineses porque ellos son pues, usted sabe que Yobar es una comunidad muy estudiante cuando Yobar le dice sí muy pocas veces ustedes saben que se queda mal yo soy una persona que en la sociedad lo estimamos por capacidad de trabajo capacidad de de compromiso con la acción del espacio y medicina una de las personas que pues que uno sabe que no está pero no pasa las cosas que lo miren o por ejemplo que le gusta hacer eso eso es un estilo y una forma de vida y y entonces van a tener el trabajo de ustedes espectacular un trabajo que yo sé que